Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá Boris para San Ciordoqui Propiedades visitando un nuevo departamento, un monoambiente dividido con patio en planta baja. Estamos sobre la calle Gascón, podemos encontrar allá la calle Entre Ríos y justo esta esquina es calle Buenos Aires. Siguiendo Buenos Aires, para la mano izquierda en este caso vamos a encontrar a 400 metros la Plaza Colón y por consiguiente el mar y la playa del centro. Si hacemos una cuadra para allá encontramos la calle Alberti y con eso todo el paseo que sube hasta el Shopping Aldrich. Estamos bastante cerca de todo lo más lindo del Mar del Plata, porque Güemes también queda cerca. Bueno, en este caso estamos viendo un monoambiente en planta baja dividido con esta parecita de Durlock a la cual no le han dado ni altura completa ni le han tapado por completo la entrada de luz para la siguiente mitad del departamento. Vamos a cerrar un poquito esto y continuar. Son aproximadamente 30 metros del departamento, está entrando a un muy buen precio así que hay que tener cuidado. Bueno, podemos detectar que hay algún que otro problema de pintura, pero nada que no se solucione rápidamente. Tenemos todo este espacio de guardado que es bastante amplio. Vamos a abrirlo de hecho. Tenemos esto y también el espacio de arriba y la tercer puertita. No la vamos a abrir. Bueno, esta es la puerta de entrada del edificio. Estamos en el Maral primero, en el primer Maral de todos. ¿Cómo va? Así que nada, un poco histórico también. Tenemos tanto la cocina separada como el bañito de este lado. Ni bien ingresamos por el departamento. La cocinita cuenta con esta puerta corrediza que están dando en perfecto estado, pero no creo que es algo que hoy día se use. Y el bañito. Vamos primero al bañito porque después de la cocina vamos al patio y de ahí terminamos el video. El bañito está reciclado. También el piso, de esto no se lo mostré, estimo. Pero se ve recicladito todo lo que es piso, paredes, baño y cocina han sido reciclados. No muy moderno, pero han sido reciclados a fin. Cuenta con inodoro, es un baño que no está completo, no posee videz, en lavamanos y un pediluvio. Acá también podemos encontrar un espejo tipo botiquín, que no es botiquín. La realidad es que yo lo cambiaría. Le pondría un espejito redondo, más moderno, de los que se usan hoy. Y la iluminaría ahí arriba, capaz la bajaría un poquito más. Pero bueno, que tenga ventilación natural, el baño siempre suma. Vamos para la parte de la cocina, que está en la misma situación que el resto del departamento. Reciclado esto hace algunos años. La verdad que en estado está perfecto. Si bien el termo mantuvieron el eléctrico cuando hicieron toda la obra de gas. Tuvieron que ponerle disyuntor y térmica. Volvió a tener gas el departamento, por lo que tiene la cocinita que está en perfecto estado, andando. Y esto nos da, puerta mediante, el acceso al patio. El patio es de metro y medio, dos metros, por dos metros y medio, tres, más o menos. No traje medidor. Tiene el sector del lavadero. Obviamente estamos en Mar del Plata y el tema de las palomas es un tema, puntualmente. Así que, en realidad, está como para imitar al vecino y poner una red acá. Y nos dejamos de embromar tanto con palomas como con hojas y cosas que caen de más alto. Bueno, esto fue todo. Departamento de aproximadamente 30 metros en Planta Baja. Gascon 21-24 en el Maral 1. Así que, tienen las líneas de contactos abajo. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo mediante las líneas de contacto que dejamos en la descripción. Y si no, también pueden encontrarnos en nuestras tres direcciones. Colón 20-34, La Madrid 33-14 y la dirección web sanciordoki.com.ar Nos vemos.